En mi corazón, mi alma, en mi cuerpo y mi razón, en el esfuerzo de mi cariño. Esto que te doy, mi vida es Señor, en mi amor también, en mi dolor. En la ilusión, mis sueños, en mi gozo y mi llorar, en mi canto y mi oración. Toma mi vida, con lento corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor. Y muévame, límpiame, y sálvame. Esto que te doy, no sólo yo, Señor, estamos también en mi hermano. En la unión, la paz, el orden, armonía y felicidad, es un canto en tu vida. Toma mi vida, con lento corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, con lento corazón, dame tu mano y llévame. Toma mi vida, con lento corazón, dame tu mano y llévame. Lévame, y sálvame.